De la oscuridad Tú me salvaste Rompiste el miedo Con tu gran amor Cuando perdida Mi alma estaba Fue tu sangre Que me liberó Fue tu sangre Que me liberó Oh 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 Hoy puedo ver tu reino expanderse Pues tú eres bueno, bueno eres Dios Oh Padre, este es mi anhelo Adorarte sin cesar Y tu corazón tocar Y tu corazón tocar Oh Padre, este es mi anhelo Adorarte sin cesar Y tu corazón tocar Y tu corazón tocar Es mi anhelo Es mi anhelo Oh 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 Aleluya, aleluya al Rey Aleluya, aleluya al Rey Aleluya, aleluya al Rey Aleluya, aleluya al Rey Oh Padre, este es mi anhelo Adorarte sin cesar Y tu corazón tocar Y tu corazón tocar Oh Padre, este es mi anhelo Adorarte sin cesar Y tu corazón tocar Y tu corazón tocar Y tu corazón tocar Que no levantes tus manos Y le dices en esta hora Señor El único anhelo de mi corazón Es estar en tu presencia Señor Porque tú eres bueno Adorarte sin cesar